Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Mucha atención que en plena alfombra roja, Fabián Ríos, más conocido como Albeirón, en la novela Sin Senos y Hay Paraíso, le pidió la mano a Yuli Ferreira. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final del video. La reconocida pareja de actores santandereanos le sacó lágrimas de emoción a sus fans con la inusitada propuesta en medio de una gala de premios, sí señores. Quizás una de las parejas más queridas y recordadas de la farándula colombiana es la de los actores Fabián Ríos y Yuli Ferreira, ambos oriundos de Santander y quienes recientemente de nuevo se robaron el corazón de sus fanáticos luego de que volvieran a comprometerse en matrimonio. Así lo dejó ver Fabián, recordado por su papel de Albeirón en Sin Senos y Hay Paraíso, quien publicó un video en su cuento oficial de Instagram. En el mismo mostró el momento en que durante en plena alfombra roja de los premios TV Latinos, sacó un anillo y le pidió a Yuli, con quien lleva más de 20 años de relación, que se casara de nuevo con él. La intérprete encarnó a Renata en la serie de las muñecas de la mafia, se mostró sonrojada, sorprendida, pero sobre todo muy feliz. Todo ocurrió mientras la pareja estaba en el tapete rojo frente a la prensa y sin chistar palabra, Fabián sacó del bolsillo y de su saco la caja con un anillo, le dijo a la madre de su hija, ¿te quieres casar conmigo otra vez? A lo que Yuli, con un beso en la boca y con una gran sonrisa, le confirmó que sí, contraería Nuxian nuevamente con él. El video desató la relación de fanáticos y de reacciones de estos intérpretes que tienen amplia trayectoria en las artes escénicas y que comparten a diario los momentos de su vida en familia. Fabián, por su parte, acompañó el video de un emotivo mensaje en el que narró algunos de los sucesos que superó junto a su cónyugo. Hace 20 años no tuve para el anillo, pues apenas iniciábamos a salir adelante. Hoy después de esos años, puedo dar gracias a Dios, comprarle el anillo, que se merece nuestro amor y también pronto el matrimonio que soñamos y que mi dama Yuli Ferreira merece, escribió el también modelo nacido en Santander. En otras partes de su dedicatoria, Ríos aseguró que Yuli fue la mejor con la que Dios me bendijo y agregó que publicaba este video para mostrarle a sus seguidores lo feliz que estaba junto a su mujer. Fabián no fue el único que compartió el video. Yuli también lo publicó en su perfil de esa red social donde otra vez ratificó su decisión de casarse de nuevo con el hombre que le robó el corazón hace dos décadas. Sí, claro que sí, al amor de mi vida, escribió Ferreira en la descripción del mismo video. Valga mencionar que la familia Ríos Ferreira es conformada por los dos artistas y su hija Lucía, a quien llaman Lulu, y que padece una rara enfermedad. De acuerdo con lo que explicó Fabián, Lucía sufre de una condición que hace que su cuerpo sea sensible o no reaccione bien a diferentes alimentos. Cuando le fue descubierta la enfermedad, Lucía tenía un total de 41 alimentos que básicamente estaban prohibidos para ella y tenían que suplirse de otras maneras. Una doctora en Nueva York fue la clave para la mejoría de su hija pues aunque intentaron buscar buenos médicos en Colombia y aunque en efecto los encontraron, la médica norteamericana logró darle la estrategia necesaria para que la pequeña Lucía empezara a tener una vida normal. El secreto está en la comida, explicó Ríos al citar las palabras de la doctora detrás del tratamiento de la niña. Muchas felicidades para esta pareja de actores colombianos. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, solo dale clic a la campana, YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas nada ni ningún chisme de la farándula colombiana. Comparte esta noticia con todos tus amigos y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!